¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en Monerías. Mi nombre es Soani y esta semana tengo un video un poco diferente a los anteriores. No es un tutorial. Como me lo habían pedido en los comentarios, vamos a probar dulces, pero el día de hoy son un poco diferentes. Me regalaron este juego que se llama Bean Bustle Challenge. Bueno, así se va a llamar el reto. Son jelly beans y son de diferentes sabores. Pero algunos sabores son ricos y otros sabores la verdad no son como tan padres. Este video no lo voy a hacer sola porque la verdad sería como muy aburrido. Para empezar el reto voy a invitar a mis primos. Así es que pasen. ¡Qué hermosa! Bueno, ella es Cianya, él es Alexis y ella es Jackie. Vamos a destaparla. Está completamente nueva la cajita. Tiene como muchos sabores diferentes. ¡Ay! Ahorita se los explico. Viene adentro de la cajita un plastiquito que la verdad no sirve para nada. Viene la ruletita. Aquí te viene diciendo cuál te toca. Yo voy a empezar. Y el sabor, el chiste del juego, las reglas del juego son las siguientes. Yo voy a girar, bueno, cada uno va a ir girando la ruletita y dependiendo el color que nos toque, yo voy a decir qué sabores tiene. Si puede ser el sabor padre o el sabor feo. Pero ya una vez que salga, todo lo vamos a comer, pero el chiste es que te lo pases. Así aunque sepa horrible, te lo tienes que pasar. Si no te lo pasas, pues obviamente lo puedes escupir, pero te tienes que tomar un shot, ¿sale? Entonces vamos a ver quién termina más feliz al final del video. Entonces, ¿empiezo yo? Sí, sí. Pero es tu canal. Haz lo que tú quieras. Sí. ¿Qué te digo? Rojo. Ah, ese no está tan complicado. Es el frijolito, el jelly bean es como de color blanquito y puede ser de coco o de toallitas para bebé. Ese no está tan complicado. Cada quien vaya agarrando el suyo. ¿Ya? Me quiero las aves. Gracias. Y yo soy el caballeta. Dale. Una, dos, tres. A mí me tocó de coco, está rico. No sé. A mí no me sabe nada. No, el mío es de coco, está rico. Me gusta como aroma. No, es como de toallitas de bebé. ¿Sí saben lo de ahí que se ve? ¿O sea lo de soco de toallitas de bebé? A ver, ya puse lo de toallitas de bebé. ¿Qué va a ser? No, eso está padre. ¿Quién sigue? Tú a ver si hay. Deja, dejamos por eso. Ay, si hay. Gracias. Gracias, si hay. Bien, bien hecho. Ah, no sé, está padre. Bueno, no, no está tan complicado. Nos tocó el que es como color café y es de pudín de chocolate o de comida para perro. Agarren el suyo. Yo primero. No, bueno, si quieres que... Como quieras, ¿eh? Después que quede yo, cuando estén me digan. Como siempre yo hasta el video, ¿sí? Ya se escuchan. La toquera de pelo. Ya no. Ay, dos, ¿verdad? A ver, una, dos, tres. Ay, si me vas a ver a comida de perro. Me voy a ver comida de pelo. ¿Saben a qué sabe? Como a los sobres que venden de... Me toca sobre. Me toca sobre. Me toca sobre. Yo me voy a decirles que me tocó de chocolate. Me voy a decirles que no pudiste volar. Dale, dale. Dale para que me toque tu shot. Shot. Me voy a tocar un shot por haberlo escupido. Una cerveza, no lo vamos a hacer. Un trago de cerveza. Uno que no toma alcohol y así. Nos pega. Sí. Ahí te toca el negro. ¿Qué? Eso no fue un hielo. Sí, está bien. Está ahí en la barra. Ay. Qué rico. Nos tocó, es como alaranjadito con puntitos rojos y es de sabor durazno o vómito. Ahí sí. Pero ahora que se da todo el vaso, ¿no? ¡Una, dos, tres! ¿Qué es? Durazno o vómito. A mí no me ha tocado ninguno salvaje, por lo mejor me caigo. Pero lo voy a pasar es porque huele. ¿Le toca a mí? Sí, le toca a la negra. No, por favor, no quiero la negra. No, ya, ya. ¿Le tocó la negra? No, le tocó a la de perro. ¿Qué es? ¿Café? Está bien. Sí, sí, él sabe, pero no. Es como amarillito con puntitos y es de palomitas de caramelo o de... ¿Qué se podría hacer? Ahí les va. Dejárenme encima otra vez. Te voy a dejar limpiar. Todos me duelen a lo mismo. Sí, mandame una. Ya sé qué. No, no, no. Que sea sorpresa. Si no comes uno, negra. Ok. Lleva como un negro. Una. Dos. Tres. ¡Hue! ¡Hue! ¿Qué hizo podrido? Me lo jodí. ¿Qué hizo podrido? Creo que a mí también. A mí también. A mí también. No le agarró el sabor. Sabe como... ¡No te lo puedes trabar! ¿Me lo puedo pasar? Me lo tengo que pasar por favor. A mí que me tocó de palomitas. Es que esto no sabe ni a palomitas. Sabe como a... Chetos. Me sabe como a chetos. Pero a chetos horribles. ¿Quieres girarla? ¿Atra vez? ¡Nos salió el negro! El negro es de regaliz. La verdad no sé qué sea eso. Si ustedes saben qué es, ponganlo en los comentarios. Porque yo la verdad no tengo ni idea de qué es esa cosa. ¿Qué es? Sí. ¿Qué es? ¿Saben ustedes qué es de regaliz? Es como un regalo para el chiquito. No, la verdad no tengo ni idea de qué es eso. Regaliz. O si no, de spray de zorrillo. Como cuando los zorrillos levantan la colita y abiertan el olor ese peo. Es eso. La verdad nunca le he lámido al alcohol. Un zorrillo, pero... Si puedo caer de ser muy bellito, ¿verdad? Quiero que sepan que este es el que más miedo me da. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Creo que... Creo que no te lo voy a tomar. No, a mí no me temo. Sabe el del queso, que es un poco macheto. ¿Y si queda el sabor? Si te queda, si te queda en la boca así como el sabor macheto feo. ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Me chillaron los ojos! ¡Ay, la cosa más horrible que he comido en el universo! A ver, ruéeme. ¡No! ¿Se comió el zorrillo? A ver. ¿Es Alice aquí? ¡No! A ver. ¿Se voló el zorrillo? El baño está por allá. ¿Se voló el zorrillo? Entonces come el zorrillo y no se está. ¿Qué vas a comer? ¡Alice, si cosas comes! Es la cosa más asquerosa del universo. Fuego a mi canal. Fuego a mi canal. Dejó su camino de bonito hasta el baño. Oye, sí, sí. Como con los costos del perro. Si quieren podemos mover la cámara. Oye, no manches, hasta el cojín. Esperen su real vomito. Yo pensé que todavía era una broma. Te vas a alojar el vomito. Quiero que le enfoques la cámara. ¿De quién eres el zorrillo? Me vomito el zorrillo. Sí, miren, también mi suéter fue vomitado. Y así. Efectivamente, nos lo quedamos tres. Nos tocaron palomitas de mantequilla. Ya habíamos pasado. Queso, huevo podrido. ¿Verdad? A ver, va, Siany. Nos tiene que tocar. ¿Qué es? ¿Queso podrido? No. Huevo podrido. O... Palomita de mantequilla. Una, dos, tres. Huevo podrido. Huevo podrido. Huevo podrido. Huevo podrido. Huevo podrido o... Palomita de mantequilla. El huevo huevo. ¿Quieres al héroe? No. Pues veamos. Si ya no le toca una que no hayamos probado, pues ya la elegimos. Pero... Veamos su suerte. A ver qué tal da. Si es negra, no la pienso con eso. No voy. No, así la tienen que comer. No, no voy a calar. Ah, no sé con verde. Verde no hemos probado. Lima. Ah, es de lima o de pasto. Ay, este no está tan complicado. Es de lima o de pasto. ¿Sí? Una, dos, tres. Ay, por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Algo bueno. Pues creo que me tocó pasto, pero... Sabe como si hubiera mordido una maceta. Está en medio entre azul y lima. Ah, no, pero ya lima ya comimos. El azul. El azul. Nos toca el azul. ¿Qué? Pasta de dientes o blueberry. Creo que cualquiera no. Ya se da igual. Se dio un tonto que les coge el merengue. No. Una, dos, tres. Pasta de dientes. Pasta de dientes. Ah, no sé si es pasta de dientes. A ver, delicioso. Ahora sí ya me pueden oler. Ay, es que se me da miedo. ¿Qué tal si me toca de boogers? Venga. A mí me han tocado todas las peces. Sí, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Una. Y yo estoy insistiendo. Ahora leándolo como si... ¿Quién es? ¿Bogers? ¿Es pera o mocos? Una que los mocos no vamos a meter. Todos los hemos cogido. Un moco así es que... ¡Claro que sí! Y Jackie va todo el camino. Sí, o sea, ella. Y yo. Ah, sí, ella. Perdón. Perdón, soy como las mamás que se les van los mamás. Pasa lista. La verdad es Jackie. Una, dos, tres. No quiero masticarlo. Espera. No, creo que no. No, sí, espera. La recorjita. Le voy a dar la vuelta así. Y entonces con los ojos cerrados vamos a meter la mano. Con los ojos cerrados nos lo vamos a meter a la boca. Y lo vamos a masticar. Y ya. Cierren sus ojitos. Ya. Tu mano acercará. Es delante acá. Y aquí es la única que se va a dar cuenta que cochinada nos va a tocar. Enséñalo la mano. Enséñalo hacia la cámara. Enséñalo hacia la cámara, sí. No sé dónde está la cámara, sí. ¿Dónde está tu mano? Aquí. En esta saca el frijol. ¿En esta tienes el frijol? Así. Allá delante está. Porque no veo. Si te gusta el frijol... Pues vas. A ver tu mano. Hacia delante, hacia... ¿Dónde está tu mano? Ahí está. Ahí está. Así miró. Enséñales el frijol. Ahí está. Yaqui, ¿nos tocó alguno maldito? Sí. Sí. ¿A quién? A ver, les debo de confesar. ¿Qué? Que yo vi. Pero no abran los ojos, cómenselo. ¿A quién le tocó el malo? Nos lo comemos a las tres. ¿Va? Una. Una. Dos. Espérense. No, no. Ahí sí. Una. Una. Dos. Tres. Lo tocó de lima. Lo tocó de negro. Lo tocó uno negro. Y este mago dice que ya no puede más con este retó. De verdad. Bueno. ¿Quieren volver a aplaudir? De verdad tenemos que aplaudir a este hombre, porque él se aguantó todos los retómetros. La verdad. Ya no aguanté. Los escupí. Dos. Tres. Tres. Así quedó. Ay. De verdad ha sido uno de los peores retos que nos han mandado. Pero bueno. Si te gustó cómo hicimos el reto del día de hoy, ponlo en la parte de los comentarios. La verdad no fue uno de los más padres que nos pudieron haber mandado. El que sigue prometo que van a ser diferentes dulces, por ejemplo, de algún otro lugar del mundo. Es que en México nuestros dulces, la verdad, son muy condimentados. Entonces, nada se nos va a hacer como extraño. Y aparte estamos acostumbrados. Bueno, eso espero. De tequilas, un reto de tequilas. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos la siguiente semana. Bye. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Hola, Polinesios!